¡Suscríbete! Este bichoso complejo ha estado aquí todos estos años. Con todos los científicos. No me extraña que desaparecieran. Creíamos que habían muerto. Sí, eso es. Este no es el piso de arriba. Podría ser una emboscada. Abrid bien los ojos. ¡Contenedlos! Marcus, os sigo en las cámaras de seguridad. Buscad la escalera de servicios. ¡Ya lo hacemos! ¡Venga, ven aquí! ¡No me queda! ¡La escalera! ¡Casi hemos llegado! ¡Largaos a esos tapullos! No tengo nada. ¡Vamos! 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 ¡Como va! ¡No hay nada más! ¡Prevívenme! ¡Esto es serio! ¡Me... me venía! ¡Médicos! ¡Eres horrible! ¡Máscate! ¡Máscate! ¡Qué detalle! ¡Máscate! ¡Ahí está! Me pregunto cuántos años tardó el gobierno en construirlo. ¿Y cuánto pensaban compartirlo con el resto de nosotros? ¡Dispara al frente! ¡Sí! ¡Máscate! 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 ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Me están cagando! ¡Cagada va! A esto me servirá. Marcos, tienes que desactivar uno, dos, tres generadores. Están en el sótano. Esperemos que los ascensores funcionen. El pedacito. De lleno. ¡Enemigos! ¡Vamos! ¡Busquemos la sala de generadores! A esto me servirá. ¿Algún consejo, papá? Tendrás que pulsar tres interruptores para apagar el generador por fases. Pero habrá Locust esperándote, Marcus. Por mi bien. Papá, lo siento. Debí ahorrarte todo esto. Te juro que lo intenté. No, Marcus, por favor. Soy el único que necesita que lo perdonen. Lo has perdido todo por mí. Lo veo. ¡Ah! Ha muerto. Dome ha muerto, papá. Marcus, me gustaría resucitarlo. Pero lo único que puedo hacer es daros un futuro. Esta vez no te fallaré. Te lo prometo. Tengo a uno. ¡Vamos, gilipollas! ¡Es hora de subir al fuero! ¡Vamos, gilipollas! ¡Es hora de subir! ¡Pres! ¡Aaah! Hay tres interruptores. Encontrémoslos. ¡Aquí hay uno! ¡Apágalo! Uno menos. Quedan dos. ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Penultimo! Generador desactivado. Invente energía crítico. ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Buenos días! Bueno, ya está. ¡Suscríbete! ¡Estupendo! ¡Busquemos las válvulas! ¡Marcus! ¡Tendréis que salir de ahí deprisa! ¡Tranquilo, papá! ¡Lo haremos! ¡Uno menos! ¡Pedido en la tecla suya del generador! ¡Abran las válvulas de retribuera! ¡Pedido en la tecla suya del generador! ¡Mierda! ¡Están atascados! ¡Le abandono! ¡Triquilad! ¡Parece que funciona! ¡Vamos! ¡Quedan tres! ¡Pedido en la tecla suya del generador! ¡Pedido en la tecla suya del generador! ¡Pedido en la tecla suya del generador! ¡Gracias! 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 ¡Ya está el puerto! ¡Vamos, uno más! ¡Listo! ¡Marcus, saliste ahí! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Todos fuera! ¡Gracias! ¡Triturar! ¡Vamos! 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 bien, papá, espera. Oh, vaya, fijaos, verano instantáneo. ¡Anya, Cole! ¿Virt? ¿Me recibe alguien? ¡Eh! Hemos oído esa explosión a cinco kilómetros. ¿Os divertís? ¿Virt? ¿Dónde estás? ¡Estamos cerca! ¡Ha llegado la marina! ¡Mierda! ¿Han encontrado la Uri? ¡Un barco Gorazni! ¡Nos hemos reunido con nuestros colegas independientes, nena! ¡Es hora de ir a aplacer larvas! ¿Preparada? ¡Sí, vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Sabéis? Esperaba flores, música quizá, algo. Ajá. ¿Dónde están Dom y Dizzy? Dizzy ha llevado el submarino mar adentro. Dom. Dom ha muerto. ¡No, no! ¡No! ¡Alguien va a apagar! ¡Alguien va a apagarlo! Nos trajo hasta aquí. Terminemos esto. Sam, Jace, volved a la nave y ayudadlos. Necesitan saber dónde desembarcar. Pero, Marcus, nos necesitas aquí, contigo. No es negociable, amigos. ¡En marcha! Oye, Sam. Ten cuidado. ¿Vale? Sí. Tú también. Muy bien. Vamos a la torre principal. Aquí termina esto, de una forma u otra. ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!